No me digas que no, que no me quieres, no me digas que no, que no me quieres, que si tu no me quieres, yo por ti me muero, que si tu no me quieres, yo por ti me muero Que maquina Soy De production DJ Síguenos en nuestras redes como Vida DJ Dami Quiero vivir Junto a tu corazón Junto a tu corazón Yo conocí el amor Yo te voy a romper la cara No me digas que no, que no me quieres, no me digas que no, que no me quieres, porque si tu no me quieres, yo por ti me muero, porque si tu no me quieres, yo por ti me muero Que no me digas que no, que no me quieres Porque si tú no me quieres, yo por ti me muero Con esa cara de ángel te ves tan sensual Con esos ojos tan lindos te ves tan sensual Con esos ojos tan lindos te ves tan sensual Y una rosa en tu pelo Que no me digas que no, que no me duele Que no me duele, que no me duele Súbete, la máquina Pa' que no se va, pa' Oh baby Que no me digas que no, que no me quieres Que no me digas que no, que no me quieres Porque si tú no me quieres, yo por ti me muero Porque si tú no me quieres, yo por ti me muero Con esa cara de ángel te ves tan sensual Con esos ojos tan lindos te ves tan sensual Con ese cuerpo tan bello Se ve tan sensual Y una rosa en tu pelo Suena Suena DJ David Y pensar que no tengo sus besos A pesar que me muero por ella Solo me conformo con verdad Sabiendo que no puedo tenerla Mientras se le llega su cariño Yo me muero por su caminar Que mi amor es correspondido Es pecado, no puede fallar Y yo la quiero más La adoro más Ella es mi amor Y yo me muero por Tenerla aquí conmigo Y yo la quiero más La adoro más Ella es mi amor Y yo me muero por Tenerla aquí conmigo Nena Y te voy a amar mucho más mamacita Vamos a gozar A la sacha De Colombia Música 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 Pesa vivo su amor No puede ser Aunque ella está comprometida Pues su vida lleva compartida Con alguien que no le sabe amar Mientras se le niega su cariño Y yo me muero por Poderla amar Me llegue tarde a su vida Y su amor no lo puedo alcanzar Y yo la quiero más La adoro más Ella es mi amor Y yo me muero por Tenerla aquí conmigo Y yo la quiero más La adoro más Ella es mi amor Y yo me muero por Tenerla aquí conmigo Música Música Con la sacha De Colombia Música Música Suena DJ Gabi Alarma Música The Production DJ Vida Quiero vivir Junto a tu corazón Junto a tu corazón Yo conocí el amor Sin pensar me enamoré de un corazón Que se burló de mí Al final junto a tu corazón Yo me atrevié a soñar Y a buscar entre tus besos la pasión Que siempre quise hallar Que murió junto a tu corazón Música Música Junto a tu corazón Junto a tu corazón Yo entregué mi amor Para que si lo mejor de ti te di Y la ilusión perdí Junto a ti Junto a tu corazón Junto a tu corazón Sería tu corazón De vivir Y recordarte Cada noche Cada día Cada instante De mi vida Sin tus besos De agonía Yo quiero morir Con tu recuerdo Cada noche Cada día Cada instante De mi vida Sin tus besos Es que agonía, yo quiero morir Y al recordarte cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos y agonía Yo quiero morir con tu recuerdo Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos y agonía Yo quiero morir junto a tu corazón Junto a tu corazón Yo quiero morir con tu corazón Yo quiero morir con tu corazón Yo quiero morir con tu corazón